Y de las prevenciones, cuidados que debemos tener con estos pequeñitos, queremos hacer énfasis muy especial en esa primera etapa de la vida, hasta los dos, tres años, incluso hasta cuando entran a los primeros días que entran como al jardín, que están con preescolar y demás. Y entonces uno manda el pelado sanado al colegio y se lo devuelven con gripe o con piojo. Entonces, vas a decir, el niño va sano, mira, Esteban llegó, pero llegó, ¿no entiendes? Empieza uno a tener esas complicaciones, entonces uno no sabe si uno está haciendo un mal padre o eso es normal, que el niño se enferme. Entonces, para tener claridad en este tema, sobre todo en sus primeros años de vida, hombre, hemos traído a un pediatra muy querido de la Casa Canal Cartagena. Así que, ¿me lo presenta usted o lo presento? Lo presentas tú. Pero yo le tengo varias preguntas. Tiene nombre de lateral del equipo de fútbol. ¿Será? De buen lateral. Porque los pere juegan fútbol, pero normalmente son laterales. Pero dice de buen lateral, o sea que... De buen lateral, bueno, eso no lo sé yo. Esta mañana tenemos a Iván Pérez aquí con nosotros, médico pediatra. ¿Cómo le va? Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Bienvenida aquí a Amanecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿De dónde ibas? Soy de Corozal, Sucre. Corozal. Sí, señor. Tierra de diabolines y cola. O sea, uno va, yo pasaba muchos años de mi vida en Corozal, en Sucre, en vacaciones, pues, y nos íbamos a la plaza. Y en la plaza, las peladitas se reunían a comprar diabolines. Era muy dado el diabolín con cola. Ah, eso era delicioso. El propio Sancocho de tienda de Corozal. ¿Se acuerdan? Sí, muy bueno. En una discotequita de una esquina. ¿Cómo el Sancocho de tienda en Corozal? Ese. Cola Román y diabolín. Ah, pero acá es diferente. Acá es diferente. Claro, y esa chichón. Exacto. No, 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 no. Y esa plaza de Corozal tiene una serie de casas republicanas muy lindas, casonas muy bonitas. De hecho, la novela Las Juanas la rodaron en Corozal. Así es. Estaba muy joven en ese entonces. Sí, un poquito. Ahora sí que dice. Un poquito. Oiga, y entonces, ¿y vive dónde? Yo vivo en Bogotá, bueno, en Chía realmente. En Bogotá, en la zona hace más o menos unos 20, 21 años. Ok. Sí, me fui a especializar allá. ¿Se casó con una cartagenera? Me casé con una cartagenera, muy amiga del canal también. ¿Señorita Bolívar? Ex-señorita Bolívar, sí, 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 sí. Pero uno ya tiene que decir que es ex-señorita o sigue siendo su señorita Bolívar. Sigue siendo mi señora Bolívar. La señora Bolívar, ajá, qué buena la ansiedad. Y se dedicó a la pediatría, ¿por qué? Toda la vida. Siempre me había gustado la parte médica. La medicina tiene dos seres, que son las quirúrgicas y las médicas. Siempre me gustaron la parte médica, o sea, lo que no tenía que ver con cirugía. Y los niños siempre fueron mi pasión. Siempre tuve una filia bien importante con ellos, entonces decidí meterme por ahí. O sea, que usted debe tener varios pelados en su casa. Pero, por supuesto. Pero eso del tema de ser pediatra no es fácil, Toño. O sea, imagínate, lidiar también con el comportamiento de un niño y con todas las presiones que existen alrededor. Y además, o sea, la parte médica. Sí, es complicado. Yo tengo tres hijos. ¿Varones o niños? Tres varones, de cinco, seis y ocho. ¿Y ahora viene el otro? Viene, Dios no quiera. No, no, ojalá y no. ¿La niña? La niña, y tengo tres, cada uno me va a traer una. Pero te toca esperar un rato. Sí, sí. Bueno, Iván, conversábamos en la introducción. Eso. ¿Es a veces este tipo de enfermedades que se le presentan a los niños normal? ¿Eso forma parte de esa estructura de crecimiento? O a veces es que nosotros como padres nos descuidamos, nos los protegemos. ¿Cómo es eso? Porque muchas veces nos preocupamos como padres y no sabemos qué hacer. Sí, a ver, la enfermedad es un proceso que sí o sí cualquier ser humano tiene que enfrentarse a él. De hecho, es la manera como la cual los niños, los recién nacidos y después los lactantes adquieren defensas. Al yo enfermarle, mi organismo reconoce estos virus o estas bacterias que me atacan y comienza a desarrollar anticuerpos contra ellos para que la próxima vez que yo me ponga en contacto con esos virus o bacterias, pues ya me pueda defender de una mejor manera y no haya inconvenientes, no me vaya a morir de una gripa, por ejemplo. Sin embargo, no es normal que yo me enferme. O sea, si yo me enfermo ya algo está pasando. Ahora, hay que ver qué factores pueden hacer que un niño se enferme más o menos. Definitivamente el principal factor es que el niño haya recibido leche materna. Si un niño o un bebé recibió leche materna por lo menos los seis primeros meses de vida, la posibilidad de que se enferme más adelante o cuando entre al jardín disminuye ostensiblemente. Entonces, un bebé alimentado con leche materna va a tener menos episodios de gripa, menos episodios de diarrea que un bebé que no fue alimentado con leche materna. Lo segundo es la edad a la cual entra en el jardín. Un niño, entre más pequeño entra en el jardín, hay muchos estudios que han mostrado que cuando entran menos de dos años, la posibilidad de que se enfermen más es mucho más alta que cuando entran después de los dos años. Pero cuando entran después de los dos años al jardín, se enferman menos los primeros años, pero cuando son más grandes se enferman más. Entonces, ya ahí lo que uno tiene que escoger es cuándo quiere que se enferme, si al principio o al final. ¿Y eso por qué, doctor? Por las defensas, porque cuando yo entro antes de los dos años, mis defensas realmente son las que me dejó mi mamá y las poquitas que yo he podido sacar cuando estoy en la casa en contacto con las personas que se me han enfermado. Pero cuando ya estoy más grande, pues tengo más defensas. Entonces, cuando entro más grande al jardín, la posibilidad de que me enferme en ese periodo de tiempo es mucho menor. Pero cuando entro más chiquito, cuando entro al jardín, se me pegan muchas enfermedades mucho más rápido y desarrollo de defensas más rápido que cuando entro más grande. Por eso es que se enferman más cuando entran más chiquitos, pero cuando entran más grandes se enferman más después. Pues, igualmente se equipara, se va a enfermar lo mismo, pero unos se enferman antes y otros se enferman después. Ni idea de usted, ni idea. Eso ocurre. ¿Y cuáles son esas enfermedades más comunes que se presentan en los pequeños, doctor? Bueno, ahí también hay que separar por grupos. Yo te diría que antes de los tres meses, y es una recomendación supremamente importante que le doy a todos y ojalá se les grave. Los que tienen niños menores de tres meses, si a un niño los están viendo con fiebre y tiene menos de tres meses, tiene que irse corriendo para una urgencia. Un niño menor de tres meses no puede ni debe tener fiebre. ¿Verdad? La principal razón por la cual esto se aconseja es porque la causa de esa fiebre puede ser una sepsis, o sea, una infección generalizada que mate al niño. Entonces, un niño de tres meses con fiebre corriendo por una urgencia para que lo vea un pediatra. Definitivo. Si ya es mayor de tres meses, las principales enfermedades con las cuales estos niños tratan son las enfermedades respiratorias y las gastrointestinales. Son las más frecuentes. Entonces, la gripa, las otitis, las laringitis, las bronquiolitis, las neumonías, ¿sí? O las gastroenteritis son como la causa más frecuente de enfermedades en niños de ahí hacia arriba. Son las dos primeras causas. ¿Pero es por el entorno, el ambiente o...? Sí. Las enfermedades respiratorias en mucho tienen que ver el ambiente en el sentido en que los vientos, los alicios, generalmente en ciertas épocas del año en Colombia, traen muchos virus. Entre ellos un virus que se llama sensitial respiratorio, que es una causa importante de una enfermedad que se llama bronquiolitis acá en Colombia, pero también muchos más. Traen los rinovirus, las influencias, la parainfluencia, que son causas de enfermedades respiratorias. Entonces, en eso tienes razón tú. El ambiente puede ayudar en eso. Los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que estas enfermedades se empeoren. Y el hacinamiento. Entonces, ahí es donde entra en juego el jardín. El colegio. El colegio. Entre más personas juntas hayan en un mismo espacio y yo llevo un niño enfermo ahí, ese niño es capaz de pegarle esa enfermedad a 10 niños que están alrededor de él. Entonces, es importantísimo que cuando un niño se enferme no lo lleven al jardín porque por ese van 10 más. Y por otro más, otros 10. ¿Sí? Entonces, tiene que quedarse metido en su casita para evitar que ese virus se siga esparciendo y los otros se sigan enfermando. A propósito de eso, el respiratorio, un pequeño paréntesis. Cuando el niño está muy chiquito, ¿es conveniente que esté en ese cuarto donde uno lo deja con aire acondicionado o con abanico? Es un punto muy importante. Hace poquito hice un video educativo en ese sentido. Los aires acondicionados tienen el inconveniente en lugares tan calientes como Cartagena. Uno es que si es un hotel, es muy posible que ese aire esté lleno de polvo. Polvo, hongo, humedad. Cuando uno prende el aire acondicionado, lo que está allá adentro sale y se esparce. Y si son personas o niños alérgicos, eso le va a hacer bastante daño. Lo otro que también le puede hacer daño es que estando en ese aire acondicionado salga el calor que está afuera. Esos cambios bruscos de temperatura pueden hacer que un niño que ya tiene una gripa se empeore o que si no la tiene, se le pegue. Entonces, en ese sentido, el aire acondicionado tiene ese inconveniente. Si usted le hace un muy buen mantenimiento a ese aire y le mantiene las ventilas limpias, lo más probable es que no haya problema. Y se cuida de ese cambio tan brusco de temperatura entre frío y calor, no habría inconveniente. Pero hay que tener en cuenta ese par de consejos para evitar que el aire acondicionado pueda hacerle daño a un niño. Porque cuando los niños están pequeños, pues yo por lo general escuchaba mucho que decían, no, que está apretado, que está enfermo. ¿Por qué da tanto eso? Sí. Cuando acá en la costa nos referimos a que está apretado, nos referimos a que tiene, a lo que en medicina llamamos bronconstrucción. Y es que los bronquios se le cierran. Eso es secundario a muchas causas. Pero la más frecuente generalmente es, en niños menores de dos años, la bronquiolitis y en mayores de dos años el asma. Entonces los niños que tienen, eso ya es mi reactividad bronquial, o sea una alergia bronquial, ante sustancias que están en el medio ambiente y que ellos respiran, les pueden hacer, si son asmáticos, que esos bronquios se cierren y entonces se aprietan. Y ustedes comienzan a escuchar una tos seca, como que no pudiera toser más en la noche, se ponen morados. Y los que tienen bronquiolitis les pasa lo mismo, pero por un virus que se encuentra en el ambiente, que es el sensiteal respiratorio del cual te hablé hace un rato, que hace que los bronquios se inflamen por dentro y el bronquio se cierre, y como se cierra el aire no pasa de forma adecuada y los niños comienzan a tener como una sed de aire. Eso es lo que ocurre. Yo le dije esta mañana a Natalia, no sé qué tan conveniente, es que a veces los padres en el afán, en el afán de ver a nuestro hijo bien, tomamos ciertas acciones. Yo recuerdo que un día mi hija se estaba ahogando y con la bombita esa, para sacarle los motitos, la perita azulita, y eso uno hacía así, y lo que hacía era que se le devolvía. Y uno atrevidamente en el desespero coge, mete la boca y absorbe para tratar de que el niño se descongestione. Yo lo he hecho, lo hice en su momento. ¿Esas prácticas son convenientes? Pues mira, en un momento de desespero yo entendería que tú lo pudieras hacer de pronto que estás viendo que tu niña está muy mal, más sin embargo, la mejor medida cuando estás viendo que un niño está muy tapado de acá de la nariz, son los lavados nasales. Es sencillo, tú coges una jeringa, dos, tres centímetros, tapas una nariz, metes la jeringa aquí y sueltas. ¿A qué tan chiquitito, doctor? Pequeñitos, recién nacidos, se les puede hacer el lavado de esa manera. Wow. Acostadito de medio lado, se puede tapar la nariz de acá, se le hace la jeringa aquí. Pero va a llorar con... Todo, pero le va a limpiar absolutamente todo y se está ahogando de acá arriba, se lo limpia y le va bien. ¿Y para los niños de 47 le sirve? Pero, ¿cuál es niño? ¿Cuál es niño? Yo pregunto, ¿si eso sucede con los niños grandes también? Mira, el problema es que nosotros no nos los aguantamos. Yo lo probé una vez e hice para ver qué sentía el niño cuando le hacían la... Eso es horrible. Pero sí se lo mandamos a los niños. Pero al niño sí, que se lo aguanta. No, pero ¿cómo así? No, porque es que ellos no pueden limpiarse la nariz como lo hace uno. Es que tú te puedes soplar, ¿sí? Con el agua de la ducha, ¿sí? Él no puede hacer nada de eso. Y la capacidad que tiene un niño para manejar las secreciones está mucho más disminuida que la que tienes tú. Tu tos posiblemente es más efectiva que la del niño, tu soplido, la coordinación para botar el moco, el niño no tiene eso. Entonces hay que ayudarlo. Y la forma de ayudarlo es con un muy buen lavado nasal. ¿Y existe alguna anomalía o, por ejemplo, cuando uno tiene gripa y la secreción nasal es con sangre? A mí me pasa. Sí, sí, eso ocurre porque los vasos sanguíneos, sobre todo en los niños, están muy superficiales. Y al inflamarse la mucosa nariz, que es lo que pasa cuando hay gripa o cualquier enfermedad respiratoria, estos vasos se exponen más y se llenan más de sangre porque hay inflamación y se pueden romper. Entonces un niño es muy frecuente que en un episodio gripal o respiratorio infeccioso alto pueda sangrar por la nariz. Eso es muy, muy frecuente y no es algo que debe asustar al papá. A menos que sea algo supremamente que ocurra todas las noches durante un periodo de tiempo prolongado y que se asocie con otros síntomas como pérdida de peso, como fiebres nocturnas, como manchas en la piel. Si no, no habría nada de qué preocuparse porque eso es un síntoma muy común enmarcado en un episodio de infección respiratoria alta. Oiga, hay algo que también le sucede mucho a los niños y es el famoso hipo. Ah, sí. Entonces uno ve que, pero ponle un hilito aquí al bebé para que se le quite el hipo. Y nada, y el papá, y el desespero. ¿Qué hacemos con un hipo? Si el hipo y el recién nacido es muy frecuente. El hipo se produce porque es una contracción involuntaria del diafragma, que es un músculo que todos tenemos aquí, que nos ayuda a respirar, que separa el tórax del abdomen. Y al ser una contracción involuntaria, realmente hay muy poca posibilidad de que yo con alguna medida externa pueda hacer que ese hipo se quite. Científicamente y médicamente no hay ninguna explicación por la cual un hilo pueda hacer que se quite. Sí, sí, sin embargo, pues, si le funciona, hágalo. El daño no le va a hacer al niño. Yo leí algo, yo una vez leí algo. Sí. Decía que cuando uno pone el hilo aquí, el niño con la vista inmediatamente trata de buscar qué es lo que tiene ahí. Entonces el impulso hacia la vista generaba un proceso como de, en el sistema nervioso. ¿Lo distraía? No, algo hacía el movimiento de los ojos hacia arriba que generaba una relajación en el sentido de querer ver qué hacía y el sistema se oxigenaba, algo así. No entendí mucho y ahí va a preguntar por qué eso. Posiblemente, pero médicamente no hay una razón. Hay gente más el collar de ajo para la tos y para la hilo. El collar de ajo, niña, diría, lo fue al botánico. Allá no lo llevaron a un médico. Día, lo fue, venga aquí, tenemos el hilo. Yo tenía una toseta. No, sí, es verdad. Sí, 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 sí. El collar de ajo. ¿Qué collar de ajo? Sí, Toño, es una creencia. Sí, 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 sí. Es una de vida, ¿cómo hace un collar de ajo? Allá en Bogotá es la camisilla de valletilla roja. Le ponen debajo de la ropa una camisilla hecha de valletilla roja. Y se piensa que así también se disminuye la posibilidad de que se les enferme. Y lo del collar de ajo sí lo vi aquí, como yo estudié medicina acá, mucho. ¿Y eso qué se supone que hace? No sé, se puede aliviar la tos. Evita que se te acerquen los vampiros. Eso puede ser una de las razones. Doctor, ¿qué tan cierto es eso lo del asalto? No, tampoco. Realmente son creencias populares sin base científica, pero lo que digo, mientras lo que tú hagas no le haga daño al niño, yo no le veo ninguna razón para que no lo hagas. Bueno, ¿y qué sucede? Usted mencionó el tema de la importancia de la lactancia materna. ¿Pero qué sucede en aquellas parejas que por alguna circunstancia la mamá no tiene una leche de buena calidad o tiene inconvenientes para lactar y el niño tiene que verse aferrado a la leche? A la leche comercial esta que envían para los pequeños. A las fórmulas. Pues mira, estos niños definitivamente se ha comprobado que la posibilidad de infecciones respiratorias y gastrointestinales aumenta mucho más en el momento de entrar al jardín. La razón por la cual esto ocurre es porque la leche materna es rica infinitamente en sustancias que mejoran el sistema inmune del niño, como la inmunoglobulina A, como los prebióticos, como proteínas, como grasas, una cantidad de sustancias. Y al no verse expuesto el bebé antes de los seis meses de esta sustancia, su sistema inmune está poco desarrollado. Sin embargo, sí hay ciertas sustancias que se pueden dar después, cuando el niño va a entrar al jardín, que se han demostrado científicamente que pueden eventualmente mejorar su sistema inmune para que la posibilidad de estas infecciones respiratorias y gastrointestinales sea mucho menor. Los prebióticos, por ejemplo, son una de estas sustancias. La vitamina D también es una sustancia que está aprobada por la Organización Mundial de Gastroenterología, que al dársela a estos niños que entran a guardería, se enferman mucho menos y les demora menos la infección y les da menos infecciones al año cuando yo utilizo estas sustancias. Fíjense que yo le hago la pregunta porque muchas veces ve uno que hay mamás que deciden no lactar, porque me dañan, me cogen, la farándula, tú sabes, la vanidad, la vanidad, y deciden no hacerlo. Pregunto, eso que muchas veces uno ve que el niño ya más grande o el adulto que no obtuvo la oportunidad de tener dentro de su, esa lactancia como tal, ¿eso termina influyendo mucho más adelante en la vida del ser humano? Pues mira, yo no, a ver, no conozco estudios a largo plazo en niños que no fueron amamantados ya siendo adultos, pero sí conozco estudios en niños que no fueron amamantados siendo adolescentes. Y sí, si hay un efecto a largo plazo por no haber sido amamantados. El riesgo de alergias aumenta. Por ejemplo, las personas asmáticas son asmáticas para toda la vida y eso viene predeterminado genéticamente, sin embargo, cuando no reciben leche materna siendo niños, la posibilidad de que haya más episodios cuando son más grandes aumenta también. Entonces sí hay repercusiones del no amamantamiento cuando son menores de seis meses en la edad mayor. ¿Y hasta cuándo pueden amamantar? Eso yo voy a preguntar, ¿hasta cuándo? Eso es una muy buena prevención. ¿Por qué hay cinco años sin el bebé? Sí, yo en estos casos que hay mujeres que lactan y el hijo está grande y todavía... No, y están grandotes de veintipico y quieren estar amamantando. Mi bebé. Un ternero huérfano. Pues mira, la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría sugieren la lactancia materna exclusiva mínimo, mínimo hasta los seis meses. ¿Sí? Mínimo. Ese es el tiempo mínimo. Ok. El máximo es como una zona grisma, sin embargo, la recomendación debería de máximo hasta los dos años. ¿Sí? Pero hay mamás que siguen amamantando a sus hijos por mucho tiempo más. Dicen que el vínculo, que realmente lo que se ha demostrado es que el efecto nutritivo de la leche materna por encima de cualquier otro nutriente va hasta los dos años. De ahí hacia adelante, la razón... ¿La cabutería? Sí, la razón por la cual se le esté dando ya puede ser muy personal, pero desde el punto de vista nutricional, por ahí no es. Sí, Dios. Porque uno ve todavía amigos de uno que están... Oye, vengan a... ¡Me dejamos amantar, por favor! Ella no es tu mamá. Estás pasado de nota ya. Ella no es tu mami. Por el amor de Dios, cuál es el afán. ¿Qué tal? Y por el lado digestivo, uno se da cuenta de este tipo de enfermedades, pero dice, bueno, pero en casa está en su periodo de lactancia, no estamos viendo ningún inconveniente. ¿Cómo ese niño empezó a tomar ciertas enfermedades gastrointestinales? ¿Tiene que ver también con el medio ambiente o algo en particular? Pues mira, la principal causa de diarrea en todo el mundo son los virus. Uno en particular que se llama rotavirus. Eso ya está cambiando un poco, pero en términos generales se considera eso. Y eso se adquiere básicamente en contacto con otras personas que lo tienen o del agua contaminada por ese virus. Entonces, eventualmente yo puedo cuidar muy bien a un niño, pero si le doy un agua que tiene rotavirus, pues le va a dar diarrea muy posiblemente. O si lo pongo en contacto con un niño en la guardería que tiene ese rotavirus, se lo va a pegar a mi hijo también, sea amamantado o no. No, ahí la diferencia es que el que juega amamantado, aunque le llegue el virus, la posibilidad de que le dé la enfermedad es un poco menor que el que no lo juega. Y si existe mucha, la alimentación, los tipos de alimentos que yo le doy a mi hijo, puede eventualmente ejercer un efecto protector sobre la diarrea. Por ejemplo, el yogur, los niños que son alimentados con sustancias fermentadas, el chucrut o el kefir o el yogur, que son ricos en probióticos, eso previene la posibilidad de que a una persona le dé diarrea, por ejemplo, más siendo un niño. Entonces, sí, todos los alimentos estos funcionales que vienen enriquecidos con ciertos tipos de probióticos, no con todos, eventualmente ayudan a mejorar las defensas desde el punto de vista gastrointestinal y a prevenir las enfermedades de ese mismo sistema y muchas otras enfermedades que no son gastrointestinales también. Por eso es bueno consumir probióticos, un buen yogurcito todos los días. Sí. Genial, es de lo mejor que hay. Pero, ¿dulce o light? Pues mira, la idea es que, y el que consumo yo realmente es hecho en una casa. Una vecina lo hace, trae su leche de su finca, lo prepara ella y yo trato... Sí, sí, para que no tenga azúcar. Pero, en términos generales, si te gusta con azúcar, pues... No, yo pregunto es porque uno va, oye, hay una oferta, entonces uno encuentra, por ejemplo, a mí me encanta uno, no doy la marca, pero les digo exactamente cuál y van a saber cuál es. Es un pote de cartón blanco, que tiene su puntica así, el tradicional, blanco con rayitas azules. Entonces uno lo destapa así y dice, yogurt tal, dulce. A mí me encanta, lo pongo en el congelador, se congela y con una cucharita le empiezo a dar. Pero uno empieza a ver eso, que con probióticos, que con light, que sin azúcar, que miércoles, una cantidad de vainas que uno ya no sabe, chiquitos, grandotes, cúmicos, que no cúmicos. Es el marketing. Por eso, pero, que es bueno. Sí. Porque es que, ajá, tanta oferta. El griego. El griego. El griego, sí. El griego es muy bueno porque es muy rico en proteína. Pero hablando específicamente de los probióticos, si contiene probióticos, por ejemplo, el lactoacillus vulgaricus, el acidófilus o el del brequi, que son los que están confirmados que sirven para mejorar la flora intestinal en ese sentido, ya lo demás es a gusto del consumidor. Si tiene azúcar, si no tiene azúcar, si es light, si no es light. Yo prefiero que sea sin azúcar. Yo recuerdo que mi mamá me decía, tiene que comer el que dice con ácidos vulgaros. Sí, es el lactoacillus vulgaricus. Y lo dice, este que le digo yo, lo dice en la parte inferior. Eso, perfecto. Ese es uno de los probióticos que están aprobados para tratamiento y prevención de la diarrea en adultos provenientes de yogur. Bueno, buena pregunta. Hago paréntesis nuevamente. Una persona que tiene diarrea, ¿puede comer yogur? De hecho, la Organización Mundial de Gastroenterología dice que tú puedes tratar la diarrea con yogur. A pesar de que hay lácteo. Exactamente. Sí, contiene alguno de esas tres cepas. El vulgaricus, el del brequi o el acidófilos. ¿El brequi es un ritmo musical? Casi, casi, casi. ¿Break dance? Por poquito. Por poquito. Ok, pero si dice brequi. Del breuqui. Ah, del breuqui. Breuqui. ¿Y de dónde es ese señor? Yo no sé, seguramente era de la Cortina de Hierro, de por allá el que lo descubrió. Una pregunta, ¿cuál puede ser la lonchera ideal para un infante? Uy, súper. La dieta de un niño debe ser suficiente en cantidad, en calidad y en variedad. Esas son las... Sí, entonces debe tener proteína... Mi amor, pendiente a la lonchera que me tienes que matar desde mañana. Proteína, carbohidrato, grasas. Debe contener de todo esto. Entonces, proteína. Proteína, tú le puedes colocar proteína de origen animal o vegetal, ya depende del papá, si es vegetariano o vegano o no lo es. Pero si no lo es, pues puede ser queso, puede ser el yogur griego, tienen mucha, mucha proteína, ¿sí? Carbohidratos, entonces pueden ser carbohidratos compuestos, que puede ser un pan integral o puede ser, ojalá mejor avena, que también tiene otras cosas que se llaman prebióticos, que es aún mucho mejor unir un prebiótico con un probiótico porque eso ayuda aún mucho más a la... La avena del señor de la barbita... La misma, esa podría servir. Deliciosa. Pero si la coges... Esa es buena, pero si la coges de estas que vienen en hojuelas, es hervidita, mejor aún, ¿no? Con leche o sin leche. La que no es comercial. Con leche, si tú no tienes intolerancia a lactosa, hay ningún problema que evite que tú tomes leche. Los niños deben tomar leche, y leche entera, ¿sí? Ese cuento de leche sin lactosa es solamente para personas o niños que sufren de intolerancia de lactosa comprobada. Pero un niño, para su normal desarrollo de esto, consumir una leche que contenga lactosa. Eso es básico, ¿sí? Ahora, si el gastroenterólogo le diagnosticó un déficit de lactosa o una intolerancia de lactosa, perdón, por un déficit de lactasa, pues, bueno, ahí se hacen otras cosas. Pero eso es muy raro en nuestra población, realmente. Entonces, leche entera. Mira, eso, ojalá nada de dulces ni azúcares procesados. Ojalá evitar el azúcar en todos los niños. Ojalá menos ese cereal que es súper dulce. Eso es muy dulce. Estos que vienen de cajeta, eso está lleno de dulce. ¿Las patinas de cereal? No. Pero, ¿y eso que dice y qué? ¿Nosli? No, no, no. Todo eso, mira, yo prefiero de estos que vienen en los mercados que uno les hace así y te coges la copa y lo llenas de cereal que no tienen azúcar ni nada de eso. ¿Cuáles, cuáles me perdí? Es que yo no sé, pues, en Bogotá hay algunos supermercados que, pues, no, el nombre, que son como naturistas que tú vienes y... Granolas. Son como granolas, sí, de ese tipo, pero son naturales, no son procesados ni le han echado a su perro. Pero, doctor, es que hay unos que uno compra y dice que no sé qué, y entonces, y uno los ve súper sanos, doctor, y se ve el pedacito de arándano y el pedacito de no sé qué, y saben rico. Sí, seguramente. Es extremadamente dulce, estoño. Sí, tienes que ir a los componentes, uno debe ver siempre la tabla nutricional, y cualquier aparato de eso tiene que tener una tabla nutricional, ¿sí? Y ver cuál es el contenido de azúcar, cuál es el contenido de grasas, cuál es el contenido... Recuerda, ¿me hasta qué punto puedo consumir el azúcar en el componente nutricional? En adultos, no sé. Pero, ¿es niña? ¿Es que yo soy un niño? Es niño. Un niño de 47. Yo aplico igual, yo aplico igual. De 47. Es que yo, doctor, yo sigo creyendo que soy un niño, uno no puede dejar de ser niño, o sea, uno tiene que seguir siendo un niño. El día que el hombre deja de ser niño, no sabe lo que es ser hombre. Se pierde la esencia, eso es verdad, yo por eso estudié pediatría. Claro, si uno no puede dejar de ser niño. Seguir siendo niño toda la vida. Pero eres niño cuando te conviene, Antonio Agosto. Yo siempre digo lo mismo, el día que el hombre deja de ser niño, no conoce lo que es ser hombre. ¿Verdad que sí? No, mira, en esas tablitas es básico que tú veas, más que el contenido total, el porcentaje de recomendación diaria. Porque eso bien dice, contenido total, no sé, 9 gramos. Y abajo dice, recomendación diaria, el porcentaje de esos 9 gramos de la recomendación diaria es el 5%. Eso está bien. Un 5% de todo el azúcar que tú tienes que comer en el día, por una porción de ese cereal, está bien. Pero si dice 60%, lo que quiere decir es que de todo el azúcar que te tienes que comerte en un día, el 60% está en esa porción que te vas a comer ahí. ¿Sí? Lo cual es muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces es importante que veas eso, básicamente, el porcentaje de la recomendación nutricional diaria que ese componente te está dando en una porción que te vayas a comer. Eso sería, pienso yo que es más importante que la recomendación total. En niños, lo que sí es claro es que la Academia Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud dicen que no deben consumir ni azúcar ni sal antes de los dos años. Cosa que no cumplimos nunca. Nosotros le damos dulce a los niños. Esta mañana tú me preguntabas cuál es esa etapa ideal de darle alimentos como la yuca, el plátano a un niño. Sí, mira, recientemente está muy en boga un tipo de alimentación que se llama BLW. BLW son siglas en inglés para decir una alimentación que es guiada por el mismo niño. Y consiste en que en el mismo momento en que el niño ya pueda sentarse y tú lo puedas poner sentadito en una silla, le coloques en un plato o en la sillita donde está varias comidas sólidas. Un brócoli, un pedacito de yuca, un pedacito de papa y él mismo la vaya cogiendo y se la vaya metiendo y se la vaya comiendo. Entonces la recomendación de esto básicamente es cuando él lo vaya tolerando. Las técnicas de introducción de alimentación complementaria en el mundo han cambiado mucho y ahora se está tendiendo a introducir cada vez más temprano los alimentos complementarios. Alimentos complementarios son alimentos diferentes a la leche. Entonces antes se decía que, por ejemplo, el maní no se podía colocar sino después del año y medio. No, al contrario, se ha descubierto que si se coloca entre los 4 y 7 meses, sobre todo si los papás son alérgicos al maní, la posibilidad de que el niño no sea es menor. Antes se decía que el huevo tenía que introducirse después del año de vida. No, señor, ya no. Ya se puede introducir a partir del séptimo mes, incluso hasta antes. Entonces cada vez la tendencia es introducir nuevos alimentos de una manera más temprana y que el niño pueda tener la experiencia de tocarlos, amasarlos y comerlos. ¿Y a partir de los 3 meses sí es correcto darle sopa, licuada? Generalmente al cuarto mes, la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser a partir del sexto mes. Pero hay un espacio gris que está entre el cuarto y el sexto mes entre el cual tú podrías eventualmente iniciar a darle alimentos sólidos. Sopas y jugos no son recomendables. Es más recomendable el alimento sólido en puré o en papilla. Y fíjate, usualmente la gente le da sopa al cuarto. O jugo. Los jugos realmente no son un alimento nutritivo ni ideal ni para niños ni para adultos. Y el jugo no destruye la licuadora. Total, le diste a lo que era. Lo nutritivo de la fruta se lo está sacando, se está quedando todo allá y tú estás tomando solamente la fructosa. Y no licuastes. Y resulta que lo bueno se quedó de aquí. Exactamente. Tienes toda la razón. Pero bueno, para tener como más claridad y el que esté en casa nos pueda entender mejor. Listo. Vamos a empezar a darle esos alimentos complementarios. ¿Cuáles pueden ser los más recomendados para que la persona tenga una guía y no como que cualquier cosa? Claro. ¿Cuáles pueden ser esos alimentos iniciales? Generalmente uno comenzaba la dieta complementaria anteriormente con jugos dulces y frutas dulces y cereales. Ahora actualmente también se comienza con frutas. Tú puedes comenzar con frutas, pero la recomendación es que no sean en jugos, sino en papillas. O en trocitos muy chiquiticos o machacaditos. Y cereales, como el arroz. El trigo generalmente se iniciaba más tarde por el riesgo de alergia al gluten y de todos los problemas que eso conllevaba. Sin embargo, otra vez lo estás metiendo más. El maíz también se puede iniciar a esa edad. La papa se puede iniciar a esa edad. Yuca, eventualmente tú le podrías dar machacadita a un niño sin ningún problema. La yuca buena, la dinosa. Exacto. O la rucha. Tienes buena, eso sí. Porque la rucha es para que el pelado empiece a ser como un hueso. La carnecita la puedes comenzar bien. Se le va a preguntar, ¿las proteínas como carne? Sí, sí, claro, pollo. Pollo. ¿Pescado no? Total. Ahí, mira, con el pescado, también se creía que uno tenía que darlo entre los 9 y los 12 meses, sin embargo, lo puedes comenzar antes. Lo que no debes dar antes de ese tiempo son los mariscos. Pero pescado sí, eventualmente podrías darlo. Y no hay problema. Bueno, fíjate tú, cosas interesantes que a veces uno... Sí, sí, no, y eso ha tenido muchos cambios recientemente. O sea, eso no es que sea un concepto muy viejo, de unos 4 o 3 años hacia acá, es que se está hablando de esta introducción temprana de los alimentos. Bueno, doctor, una recomendación, ya que estamos en la recta final del programa. Debería dar, exacto. ¿Qué recomendaciones serán fundamentales para los padres, sobre todo primerizos, verdad? O abuela primeriza, que se le olvidó cómo era la vaina, y atendiendo el entorno en el que estamos, verdad? Hoy día hay más contaminación, hay polución, hay una serie de condiciones que han variado y que indiscutiblemente es una cosa hoy, 2018 a 1980. Total. ¿Cuáles son esas recomendaciones importantes? Pues mira, lo primero es que busquen consejos cuando lo necesiten de una fuente seria. No porque se lo dijo la vecina, no porque vio un video tutorial de una influencer en YouTube. Doctor Google. Sí. Porque lo buscó en Google, sí, o sea, no. Que por favor busquen consejos de su pediatra, de una persona que maneje el tema, con respecto a la duda específica que tenga. Segundo, que la salud del niño es muy delicada, depende de la capacidad que tengamos nosotros como padres y de poner en práctica cualquier conocimiento que tengamos para que esa salud sea buena o sea mala. Que no le transmitamos al niño nuestro nerviosismo o nuestra falta de conocimiento, sino que siempre intentemos estar lo más tranquilo cuando estemos al lado de un niño, sobre todo si está enfermo. En un niño enfermo hay que mantener la calma siempre. Menor de tres años con fiebre, para urgencias, corriendo. Menor de tres años con tos, para urgencias, corriendo. Sí, tos seca, frecuente o con signos de dificultad respiratoria. Brindarle al niño amor a montones. Y amor no es que lo estén cuchichando y besando, sino que le coloquen las vacunas. Sí, que no lo manden al jardín cuando esté enfermo. Que eviten que vayan a la casa los familiares cuando el niño tiene menos de un mes. Ay, qué niño tan bonito. Y lo levanten a besos y lo abracen. Entre menos personas visiten a un niño recién nacido, le va mucho mejor a ese bebé. Sí. Totalmente. Hasta que los regalos de lejos, una ventanita. No, mire, ¿sabes qué puedes hacer? La camarita del cuarto la puedes poner ahí enfocando al niño y tú recibes la visita ahí en la sala. Mira, ahí está el niñito. Miren qué lindo, él es hermoso, pero no se le hace... Una cámara shower. Ya, esa vaina. Hoy hay cámara shower en la casa. Total. Todo el regalo y ahí está el niño. Ahí está, míralo qué lindo. Ay, qué lindo. Divino. Y de pronto sale a la peladita del aro. Sí, yo pienso que esos son como consejos generales para tratar de mantener la salud del bebé en términos generales. Oiga, qué bueno. Oiga, yo le quiero regalar a usted y a todos los tenientes de esta hora de la mañana, como de costumbre, la frase, la frase de mi querida Nati. A ver, la frase del día. Productores, por favor. Por más diplomas, cargos o dineros que tengas, como tratas a las personas es lo que define tu educación. Canti en frase. A vaina. Así es. Muy bueno. Calcular el punto. Ah, total. Eso tiene que ver con una dosis de humildad, también que es importante poderla manejar. Oiga, sabemos que está en Bogotá, pero las personas que lo hemos visto... Pueden ser contactar las redes sociales, número 10. Mira, yo tengo una empresa que se llama Pedia Home. Qué pena. ¿Será que se podía? Sí, 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 no. Pues la idea realmente... Estamos en época de béisbol, los béisbolistas llegan al home, Pedia Home. Nosotros enviamos pediatras a la casa de los pacientes. Ah, ok. Para que ustedes no tengan que salir o ir corriendo una urgencia. A veces pasa eso que llevan al niño a urgencia y no necesitaba ir a urgencia. El 95% de las ocasiones pasa eso. Nosotros le enviamos el pediatra a la casa. Entonces tenemos sede aquí en Cartagena, en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá y en la sabana de Cundinamarca. ¿Aquí hay sede? Acá hay sede de Pedia Home. ¿Y a dónde la ubican? No, porque no hay sede física, porque nosotros... ¿Pero cómo nos ubicamos? Tenemos un contact center donde nos pueden... ¿Cuál es el número? Acá en Cartagena es 318-694-3044. Y en nuestras redes sociales nos encuentran como Pedia Home. Ahí encuentran todos los links donde nos pueden ubicar. O sea, que cualquier cosa, si no tienen el número, Pedia Home y ahí hacen el contacto. Claro, ahí lo encuentran. O lo googlean para que veáis. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Todo. Es la chat. Es la página web. Tienen la chat, tiene GoPro, tiene cámara de SLR. Tiene todo. Oiga, mi gusto, no hagamos... Después de que antes haga el baby shower, que le dan a la embarazada, después cuando el pelado nace, hacemos cámara shower. Total. Vengan, conozcan al pelado, ponemos una camarita, lo transmitimos y entonces allá la mamá que está toda impecable haciendo... ¡Ese es el niño! Mira, mira. ¡Ay, tiene el lunar del abuelito! La abuelita, ay, da plata, abuelito, suelta la cámara shower. Cuando el bebé está recién nacido, es cuando todo el mundo lo quiere cargar. Y es lo peor. Es lo peor, ¿verdad? Sí. Bueno. Ciertamente. Bueno, entonces, muy amable. Gracias, Iván. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Un gusto. Nosotros seguiremos mañana con mucho más aquí en nuestro Amanecer Cartagena. Que pasen un resto de Amanecer fantástico. Mi Dios me los bendiga. Y enciendan el corazón para que esa alegría sea el motor que acelere ese carro lleno de emociones y buena energía. Besos y un abrazo gigante. ¿Qué les quiere? Y enciendan el corazón para que las personas estén creyentes de la cama. Muy bien publicly. Y enciendan el corazón. Por favor, se encuentran настолько bueno. Y enciendan el corazón para que las personas estén creyentes de la cama. Muy bien. Un gusto, los amable es súper cualquiera. Gracias. Gracias.